Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Eso es! Vamos entonces a presentar esta próxima presentación. Cuéntame, Jean Carlos. Directamente desde la escuela vocacional Antonio Lucchetti. ¿Dónde está Carmen Sandiego? ¿Dónde está Carmen Sandiego? ¿Dónde está Carmen Sandiego? No cancí distante. Oh, esto ya está mejor. Hace tiempo que quería tener una lista. Agibt euch. Fühlt meine umarmung. Vergeht. Ich bin am zuge. Gracias por escogerme. Ah, mira eso. El jugador te está buscando un compañero. Lo último que necesito es... ¿Masa? ¿Mi hermano Zaa? ¿Qué tal, Agib? ¡Ja! Es Nacho. No! Ich mache SMS. pyro. Anto. Ven, día, 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 día. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? ¡Eso. 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 ¡Eso! ¡Eso. ¡Eso! Atención, chicos. ¡Hay noticia! Gracias por avisarnos. Jugador, ¡sácalos de aquí! Siguiente parada, Yucatan. ¿Avy, escuchaste? Sí, creo que es por ahí. Ahí está. Ahora les mostraré mi obra, May. y 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 solo debes tener cosas cuando las necesidades serás puesto nunca los detenemos esto será rápido comencemos una buena les he dado pistas para que la competencia es de acredita bien chicos carmen cometió otro bien y parece que carmen nos tiene preparada una pista jugador llévanos a la escena del crimen y vale a rusia finpau e áfrica oh baby mira por qué te arrastra me hubiera decepcionado mucho que se perdieran de mi obra maestra pero ahora quisiera algo más grande por favor por favor Debes seguirme. Esta vez, su presencia no fue solicitada. Esta vez te ganamos. ¡Ay, no! ¡Cantes, gente! Hoy sería muy especial para mi jugador. ¡Ríndete, carne! Te equivocas, guapa. ¡Vai, ¡vai! ¡Vai, va! ah ah a verlo sin darles 6 ah 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 ¡Se acabó! ¡Ríndete! ¡Te equivocas, Heidi! ¡Esto acaba de empezar! Esta vez me habéis parado, detectives, pero siempre habrá otra luna llena y otra oportunidad ¡Hasta el próximo delito! ¡Hasta el próximo delito! ¡Hasta el próximo delito!